Aseguró la senadora Lidia Zamaniego que el presidente va a estar en la mesa de diálogo, ¿verdad? Así es. Además hay un comunicado que tiene varios puntos, después los vamos a estar leyendo, por supuesto... Un comunicado que surgió de esta reunión. De esta reunión. Y en el punto quinto dice, condenamos la criminal actuación de supuestos dirigentes políticos como Efraín Alegre, deciré más, y Luis Alberto Wagner, quienes en la búsqueda de la consecución de sus bastardos intereses no dudan en poner en peligro a los ciudadanos paraguayos, quienes engañados por la desinformación. Y azuzados por verdaderos mercaderes de la mentira, disfrazados de periodistas como Óscar Acosta, Mercedes Menchibarro Canal Perazo y Santiago González, se oponen a que el pueblo soberano decida. Bueno, estoy en un comunicado, Tere, de los seccionaleros, de los gobernadores. Está firmado por todos, firmado por absolutamente todos. Me acaban de enviar vía WhatsApp. Y evidentemente las cosas están... Vivimos en el reino del revés. Ahora resulta que somos nosotros los culpables de toda la espiral de violencia que se vivió el día viernes. Señores, y los vuelvo a decir una vez más, como lo dije el viernes, el verdadero responsable de todo esto es el presidente Horacio Cártez, con su cómplice Fernando Lugo y su otro cómplice Blas Llano, que están promoviendo esto a como dé lugar, rompiendo con cuanta norma legal existe en este país. Ustedes, señores, empezaron esto el día martes. Háganse cargo ustedes de las consecuencias y dejen de mirar donde no tienen que mirar.